El trabajo en caliente lo aprendí, soy el bueno para chambear por aquí La plaza está limpia y bien ordenada, con el jefe las cuentas están bien claras Muchas cosas por el camino aprendí, en mi vida de todo ya lo viví Mucha gente conocí en el camino, amigable y también los enemigos El dinero da poder y eso es fama, cuando llega se te acerca mucha raza El inteligente los deja llegar, calladito el cobre solito saldrá El jefe de la capital no se encargó, soy el cuate y mi clave es el C2 Chaparrito pero bravo pa' accionar, mi prieto, trigo, pajada, ahí sabrá Y nos vamos hasta la capital cora Y andamos a la orden, pa'l desorden mi compa, ya se la sabe, ánimo Mi carna en las cuentas se ha de jalar, el C1 es la clave pa' chambear Desde morro le buscamos a la vida, nos topamos muchas cosas de su vida Al relajo también le entiendo bien, un norteño con corridos del cartel El soquer es mi deporte y pa'l estrés, un gallito de María me ponché Los gallos mis preferidos pa' apostar, el que es fino tiene opciones de ganar En la ciudad de los cocos me verán, con amigos que se saben bien jalar La capilla está cuidada y Santiago, ahí les dejo las claves pa' la acción Que el C2 se escuche en el satelital, el cuate de la violencia escucharán Y así suena el desorden, norteño bien